Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, consejero Cabildo Teguerife, presidente de la asociación Pino Leres. Nos encontramos en el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Hortava, concretamente en la sala principal de esta casa consistorial para la presentación de la sexta Feria del Queso y la muestra de raza autóctona canaria. Quiero, desde la Consejería de Agricultura, de este Ayuntamiento, siempre colaboramos, hemos colaborado en las cinco ediciones anteriores y quiero felicitar a la asociación Pino Leres por el éxito que ha tenido los cinco años anteriores y porque este año ha conseguido unir las siete islas y representar este galón gastronómico tan grande en el barrio de Pino Leres, municipio de la Villa de Hortava. Tradicionalmente, la Hortava es quesera, tenemos ahora mismo tres queserías, dos tradicionales, una más industrializada una quesería tradicional es precisamente del barrio Pino Leres también, de un chico joven, emprendedor, que vio una salida en este sector, se ha lanzado y le va muy bien. Otra quesería tradicional es en Benijo, con una trayectoria de más de 50 años, desde sus abuelos a sus padres, ahora ella, y que tiene 300 cabras de raza tinerfeña que genera la materia prima, la leche, para la elaboración de sus propios quesos. Y tenemos también la quesería más industrializada, la quesería de Benijo, donde el volumen de producción y de venta es mayor y que tiene otorgado también grandes premios. Esto conlleva a que este sector, el sector primario, pues aquí en el Valle de la Hortava, en la Villa de la Hortava, sea un generador de economía, y tenemos 75 explotaciones ganaderas, donde 42 explotaciones ganaderas son de la Hortava, ya que generan la leche, la materia prima, para algunas de estas queserías. Yo, pues, termino invitando a todas las personas que vayan estos días a Pinolere, a disfrutar de este valor gastronómico tan grande, representativo de Canarias, y que nos llevan el nombre fuera de las fronteras canarias, de esta gastronomía tan importante, y que la tenemos ubicada en el barrio de Pinolere, el día 9 y 10, en el municipio de la Villa de la Hortava. Estamos de nuevo aquí, desde la Asociación Cultural Pinolere, para presentar uno de los proyectos que a lo largo de los últimos seis años se ha ido consolidando, como es esta Feria del Queso de Canarias Pinolere 2016. A mí me gustaría destacar varios aspectos del programa de este año. En ediciones anteriores hemos hecho un homenaje y un reconocimiento a las denominaciones de origen protegida del queso que tenemos en Canarias. Empezamos con el queso majorero, continuamos con el queso palmero, y finalizamos el año pasado con la denominación de origen del queso de guía, del queso de flor y de media flor de la isla de Gran Canaria. Este año destacar que el homenaje en esta Feria del Queso se va a realizar a los quesos y queserías artesanales de la isla de Lanzarote. Y para ello contamos con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y de la Asociación ACUAL, que es la asociación de queserías artesanales de la isla de Lanzarote, que van a estar con un espacio importante realizando ventas y demostraciones del importante queso que tenemos en la isla de Lanzarote. Y el otro aspecto que a mí me gustaría destacar es la celebración, dentro de las actividades paralelas que tiene la Feria del Queso de Canarias, del cuarto concurso insular de quesos de la isla de Tenerife, Pino Lere 2016, que se desarrollará el sábado 9 de abril en las instalaciones de nuestro Museo y Parque Etnográfico de Pino Lere, y que es el único concurso insular de quesos que se celebra en la isla de Tenerife y que poco a poco se ha ido consolidando como un referente en torno al mundo del queso en la isla de Tenerife. Para ello quiero agradecer la intensa colaboración que desde el Cabildo Insular de Tenerife ha mostrado con este proyecto desde el primer momento. El área de ganadería del Cabildo, la Casa del Ganadero del Cabildo de Tenerife, pues colabora muy estrechamente para que este proyecto sea una realidad tal y como lo hemos desarrollado aquí. Muchas queserías artesanales participan en el concurso presentando sus muestras que serán recogidas la próxima semana para que esas muestras puedan participar en este importante concurso de quesos. Y el otro aspecto que a mí me gustaría destacar dentro de las actividades paralelas es esa muestra que ya se ha ido consolidando ganadera sobre las razas autóctocas de Canarias. Comenzamos pues trabajando gracias a un amigo de Pinolere como es Pedro Miranda con su criadero Sancor con el tema de la muestra de las razas caninas de los perros pastores que van a estar presentes allí pero es que este año pues gracias también a Pedro y a la Casa del Ganadero del Cabildo de Tenerife vamos a tener una muestra importante de razas autóctonas canarias con cabras, con ovejas con cochino negro con gallinas, con burros y todos van a estar presentes allí es decir, hay un complemento muy importante dentro de lo que es la Feria del Queso con esa muestra ganadera importante de razas autóctonas de Canarias y eso es de destacar de una manera importantísima porque le da un valor a todo lo que está relacionado con el mundo ganadero y sobre todo con el mundo del queso el queso no es solo la leche y que se pueda hacer el queso sino el queso trae consigo que hay una serie de animales como es las cabras de Tenerife Norte o Tenerife Sur en la isla de Tenerife o las cabras de otras razas en las otras islas que producen leche que se hace el queso pero es que además con todo eso tenemos el tema del perro pastor que es muy importante destacarlo y eso es una labor que la gente verá allí in situ gracias a la colaboración que tenemos con Criadero Sancor que es un criadero de aquí del municipio de la Villa del Hortado vamos a tener aspectos diferenciados como puede ser dentro de este programa que presentamos como puede ser un maridaje que vamos a hacer con quesos artesanales de la isla de Tenerife con cervezas artesanales es decir otro de los aspectos importantes donde la isla de Tenerife está creciendo son con cervezas y bueno y van a estar allí pues hacer una cata comentada entre cerveza artesanal y los quesos de Tenerife que también es importante y el público en general podrá disfrutar de exposiciones podrá disfrutar de catas comentadas de queso podrá disfrutar de degustaciones gratuitas y además podrá disfrutar de un parque donde tendremos un ventorrillo que ofrecerá pues carne de cabra ofrecerá timba de queso con dulce guayabo es decir un ambiente festivo que es lo que queremos crear durante el fin de semana del 9 y 10 de abril el próximo fin de semana en el Museo y Parque Etnográfico de Pinoleire empezamos hace unos años con parte del recinto para dedicarlo a esta feria ahora mismo destacamos que los 10.000 metros cuadrados del Parque Etnográfico de Pinoleire se están utilizando ya para la feria del queso y eso es un dato muy importante quiere decir que poquito a poco hemos ido creciendo y que el público la sociedad de Canarias y de Tenerife en particular pues está respondiendo a esta oferta que nosotros realizamos este próximo fin de semana en Pinoleire destacar además que el domingo tendremos pues también una actividad que nace con la feria del queso y que también se ha ido consolidando como es el quinto concurso del dogo presa canario es decir la asociación del dogo presa canario pues está apostando también por Pinoleire para organizar a nivel regional este concurso del dogo presa canario que también es muy importante y en torno a todo ese mundo tendremos pues la participación de un número importante de dogos de presas el año pasado llegamos a 84 ejemplares que participaron en la en la feria y este año pretendemos superar esa cifra y tenemos confirmado la presencia de ejemplares importantes de otras islas que se desplazarán hasta hasta Tenerife y hasta Pinoleire en concreto para estar presentes con nosotros allí quiero agradecer públicamente la confianza que el ayuntamiento le rotaba y el cabildo de Tenerife tiene con la asociación cultural Pinoleire a la hora de desarrollar este proyecto y quiero también agradecer muy sinceramente a la asociación de productores de quesos de la isla de Tenerife que también está colaborando de una manera muy significativa en que tanto la feria del queso como el concurso insular de queso se pueda desarrollar en nuestras instalaciones y se pueda ir consolidando de cara al futuro la apuesta de Pinoleire por el sector primario es una apuesta desde el principio nosotros vivimos en una zona rural y siempre hemos apoyado al sector primario al sector agrícola y al sector ganadero y esto es un ejemplo en este sentido aunque Pinoleire sea conocido por su feria de artesanía ahora poquito a poco hemos ido consolidando otra oferta importante como es la feria del queso de Pinoleire que como hemos dicho celebraremos el próximo fin de semana y quedan todos invitados a que puedan pasar un fin de semana diferente en estos 10.000 metros cuadrados en torno al mundo del queso y en torno al mundo de las razas autóctonas de Canarias en primer lugar felicitar al herente en este caso la asociación cultural Pinoleire por la labor que realiza no solamente en cuanto al evento que nos reúne el próximo fin de semana de la feria del queso y el concurso insular de queso sino pues la labor diaria que desarrollan en favor del sector primario del Valle de la Rotava y de la isla de Tenerife también un acero extensivo el ayuntamiento de la Rotava por esa apuesta por el sector y en el caso del cabildo de Tenerife pues destacar que para nosotros es muy importante este evento porque esta sexta feria del queso de Pinoleire también coincide con el cuarto concurso insular de quesos es una feria que se ha sentado en el tiempo que se ha consolidado es un referente en la isla de Tenerife el concurso insular de queso estamos hablando en torno a 40 y pico participantes o queserías no nos olvidemos que en la isla de Tenerife podemos rondar en torno a las 70 queserías por tanto estamos hablando de un grado de participación muy alta en cuanto a lo que son las queserías de la isla en dicho concurso queda más como bien ha dicho el gerente el queso este es el resultado final de todo un proceso donde hay un trabajo por parte de los ganaderos y de las ganaderas en el día a día un trabajo que conlleva un esfuerzo importante siempre decimos que los animales no entienden de días de fiesta ni entienden tampoco de vacaciones y por tanto es un trabajo sacrificado y continuo por tanto hay que reconocer ese trabajo y esa labor de los ganaderos independientemente de quien gane dicho concurso para mí son todos unos ganadores por esa labor diaria que hacen en favor del sector primario de la ganadería de la isla de Tenerife y además unas queserías que no solamente son reconocidas a nivel insular o a nivel nacional sino no nos olvidemos que hay queserías de la isla de Tenerife que cuando salen fuera pues ponen el pabellón de Tenerife muy alto y el de Canarias porque ganan premios internacionales como ha sucedido recientemente en ferias internacionales como la del queso de Londres por tanto es un motivo de orgullo y un trabajo que se lleva a cabo por parte del sector y en el que en todo momento desde las administraciones como del Cabildo pues impulsamos nosotros a través del área de ganadería pues llevamos a cabo desarrollos o desarrollamos proyectos a favor del sector ganadero tanto en un programa de mejora de la calidad de la leche en trabajo conjunto con digamos con las dos grandes asociaciones o agrupaciones que nos encontramos que es la asociación de queseros artesanales de la isla de Tenerife como en la cooperativa La Candelaria que son las dos entidades que aglutinan a las queserías de la isla un trabajo en el día a día desde el servicio de ganadería apoyándolos en digamos en esa labor un trabajo que también se ha consolidado y que ha venido a ayudar también a ese desarrollo del sector quesero como son la guía de buenas prácticas higiénicas que se elaboraron por parte del servicio técnico de ganadería y que se ha hecho extensivo a toda Canarias y que son todas las queserías de Canarias quienes las usan como referente por tanto el Cabildo siempre ha estado y siempre estará en este tipo de eventos porque entendemos que es fundamental mantener un equilibrio en las actividades económicas y el sector ganadero y el sector primario para la isla de Tenerife es muy importante no solo porque nos ponen como referente a nivel internacional sino porque genera actividad económica y mantenemos pues como bien ha dicho el gerente pues mantenemos una actividad y un digamos una cultura y unas tradiciones anexas a esa actividad económica que también se verán refrendadas en dicha feria del queso el próximo fin de semana pues sin más darle las gracias a todos invitarles a asistir el próximo 9 y 10 de este mes en Pinolere en la Rotava a dicha feria y a dicho concurso y en el caso de los quesos pues que gane que gane el mejor muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.